Hola, mi nombre es Marcel Solís y en esta oportunidad he venido a compartir con ustedes el tema del entorno del marketing. Para entrar en el tema voy a plantear la siguiente pregunta. En su concepto, ¿cuál cree usted que es el entorno del marketing? El propósito de esta sesión consiste en lo siguiente. Al finalizar la sesión, el participante analizará el mercado con el objetivo de detectar oportunidades para que los negocios puedan crecer de forma rentable. Los temas que vamos a desarrollar en esta sesión son análisis del entorno de marketing y el microentorno y macroentorno. Acto seguido y continuando con la exposición vamos a explicar en qué consiste el análisis del entorno de marketing. Y para ello vamos a usar el acrónimo PESTEL. Este es un acrónimo en donde cada una de las letras es una palabra. Cuando hablamos de la letra P hablamos de factores políticos, económicos, la letra E, la letra S sociales, la letra T tecnológicos, la letra E ecológicos y la letra L legales. Es decir, estos son factores del macroambiente externo que afectan la marcha de las organizaciones, a unas en mayor proporción que a otras. Sin embargo, cuando se intenta hacer este análisis hay que estar bien centrados en que si el factor que estamos analizando afecta o no afecta a nuestro negocio. Por ejemplo, la ley del plástico. La ley del plástico a una empresa educativa no le está afectando porque usualmente no usan el plástico, pero a un restaurante sí, a un supermercado también. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se analizan estos factores debemos tener mucho cuidado. No se trata de cantidad, sino de calidad. La plantilla que les estoy proporcionando permite a ustedes hacer un análisis del acrónimo PESTEL, en donde ustedes pueden hacer su lista de estos factores que consideran puede estar afectando o no a su empresa. Cuando el gobierno, por ejemplo, dio la ley universitaria, ¿a quiénes afectó? A las universidades en todos sus niveles. Nada más, solo a las universidades, las que no eran instituciones educativas, inclusive los institutos no se vieron afectados por la ley universitaria. Por esa razón hay que tener mucho cuidado cuando se hace este análisis. En el microentorno tenemos los factores internos. Y ahí los factores internos que normalmente nosotros vamos a trabajar son factores relacionados con la organización, son factores relacionados con los sistemas tecnológicos y en la plantilla tenemos recursos humanos. Yo sugiero que trabajemos efectivamente con los factores de la organización, que entre otras cosas tiene que ver con sus normas, sus políticas, sus reglamentos, sus estatutos, sus valores, su cultura. Son factores propios de la organización. Tecnológicos. No nos queda la menor duda que la tecnología invade nuestras actividades diarias y no da tregua. Y en recursos humanos yo sugeriría utilizar más bien el concepto de talento humano. Porque un recurso, cuando ya no sirve, normalmente termina desechándose. Pero las personas somos seres inteligentes, pensantes, y no podríamos pensar bajo ninguna circunstancia que cuando ya no somos útiles simplemente nos desechen. Entonces ahí sería recomendable trabajar con talento humano. En el macroentorno, que son factores externos, ajenos a la organización, tenemos por ejemplo factores del tipo cultural y social. O sea, las empresas están dentro de un país y el país tiene su propia cultura y tiene sus propios aspectos sociales que manejar. El sistema político. Hay países donde la orientación es más liberal, hay países donde la orientación es más de carácter estatal. Y eso creó todo un sistema político de qué es más importante para el Estado y para la sociedad. El mercado. El mercado cambia. Nosotros como consumidores cambiamos. La pandemia cambió muchísimas cosas. Al extremo que se pensó que el delivery iba a ser ya de uso permanente. Sin embargo, somos seres sociales y el delivery existe. Compramos en la web, compramos en línea, nos facilita las cosas, ahorramos tiempo, pero también nos gusta salir. A veces nos gusta que nos traigan las cosas a la casa, otras veces preferimos salir a reunirnos con los amigos y familiares. El mercado evoluciona y cambia permanentemente. Los estándares de la industria. Esto también ha ido evolucionando. Hoy día se valora la calidad, la entrega a tiempo, las cosas rápidas. No estamos esperando hacer un pedido y que nos lo traigan dentro de un mes. Queremos las cosas en tiempo real. Las restricciones legales. Cada país tiene sus propias restricciones legales. Ya sea a nivel de impositivo, tributario, normativo. Son restricciones que efectivamente son ajenas a la organización y que puede afectarla. Y está también el entorno general. En donde ya entra factores políticos, factores económicos, etcétera. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de factores internos y externos. Yo quiero que me entiendan que esta relación que mostramos es incompleta. Solamente lo ponemos a nivel de ejemplos, es decir, ideas, para entender un poco más el ejemplo de los factores tanto internos como externos. A nivel interno, por ejemplo, la política de la organización podría ser que no facilite la capacitación. Entonces, tienes colaboradores que no están capacitados. El crecimiento laboral, en consecuencia, puede estar limitado. No hay posibilidades de ascender, porque puede tener por política la empresa, traer gente de fuera en vez de promover gente de adentro. Los colaboradores requieren descanso, sobre todo si son tareas muy arduas, que requieren mucho esfuerzo físico, tiene que haber un tiempo razonable de descanso. Y si no lo tienen, es un factor que afecta internamente a la empresa. El ambiente laboral, el clima, es inadecuado. Hay muchos rumores, muchas envidias, muchos malos tratos, tanto entre los propios colaboradores y los colaboradores con sus jefes, y por consiguiente, crea un ambiente laboral inapropiado. Algunos factores de ese tipo son de carácter interno. En los externos, el sector productivo pasa por un mal momento. Puede ser que el precio de los minerales ha disminuido y la empresa se ve afectada. Puede ser que una mala cosecha de paltas y no podemos exportarlas. O los precios en el mercado internacional han disminuido. O de repente se han incrementado y no tenemos la oportunidad de aprovechar ese incremento de precios. La región donde está tu país, Latinoamérica, por ejemplo, puede experimentar problemas sociales. De hecho, tenemos problemas en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en nuestro país, en Argentina, por citar un ejemplo. Las materias primas se encarecen o escasean. Esto también puede generar que los factores productivos se vean seriamente afectados. Para ir cerrando entonces el tema, vamos a ver qué aprendimos el día de hoy. En primer lugar, hemos explicado el acrónimo PESTEL, como factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Algunos también utilizan la palabra PESTAL, en vez de ecológico ponen ambiental. Pero el acrónimo que de mayor uso en la parte de administración y marketing es PESTEL. Y hemos explicado también los factores tanto del microentorno como del macroentorno. señores, para ir cerrando el tema, muchas gracias por su atención. Espero que los temas que hemos desarrollado sean de mucho apoyo para usted. Continuaremos con esta serie de videos en la siguiente unidad con comportamiento del consumidor y proceso de decisión. ¡Gracias!